Estamos en comunicación telefónica con una polifacética artista oriunda de Mar del Plata. Ella es cantante, actriz, escritora. Estamos hablando de Rosario Blefari. ¿Cómo va, Rosario? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gusto de recibirte aquí en nuestro programa. Desde la Universidad Nacional del Litoral, lugar donde estuviste varias veces hace algunos años. Recuerdo que la última vez estuviste en el marco del Argentino de Literatura, también en una mesa hablando de música y literatura. Así es, sí, sí, me acuerdo, perfecto. Aparte, gran mesa, aquella con Pipo Lernú y con Gabo Ferro. Con Pipo Lernú, sí, sí, buenísimo, sí, muy bueno. La verdad que la pasamos bien. Bueno, y en esta oportunidad, como le contaba a los oyentes hace un ratito, vas a estar este sábado a las 5 de la tarde en el Centro Experimental del Color, que está ubicado en la Estación Belgrano, para participar de una mesa relacionada a la música y a la literatura en el marco de lo que es el Felisa, el primer festival de literatura de Santa Fe, que están organizando gente muy inquieta y talentosa. Sí, qué bueno. Y bueno, queríamos que nos adelantes algo de lo que vamos a poder escuchar en esta mesa, muy particular, donde vas a estar con músicos de la ciudad de Santa Fe, con un escritor muy talentoso como Dios y Abilio, con un músico de Córdoba, distinta a la mesa a lo que fue aquella. Sí, 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 que lo creamos como unos porteños, o bueno, de otros lados, pero veníamos de Buenos Aires todos, sí, sí. Sí, o bueno, obviamente un emblema como Pipo Lernudo, digamos, también. Claro, también, sí, por supuesto. Sí, yo estoy muy contenta de poder viajar nuevamente, y estoy preparando esta semana ese tema pensando un poco en la relación de las letras, de las canciones, o sea, más que la relación, el lugar que ocupan dentro de la literatura, que es un lugar bastante próximo, en realidad, ¿no? O sea, porque es lo que, el contacto que tenemos cuando escuchamos música a diario, el contacto más íntimo, digamos, al mismo tiempo que se comparte, al mismo tiempo que una persona está escuchando una canción, la están escuchando muchas otras en un recital, por ejemplo, cosa que la lectura no sucede, ¿no? Y eso particular que sucede cuando se escucha, cuando muchas personas están haciendo una canción al mismo tiempo y en cada uno resuena diferente. Y como género, la letra de canción también, ¿no? Como parte de los géneros literarios, que siempre me gustó considerarla así, ¿qué lugar va ocupando? O sea, ¿qué importancia se le va dando? ¿Cuánto se le presta atención? Pensaba un poco hablar de eso, ¿no? ¿Cómo, si se la considera realmente un género literario, la letra de canción? Sí, está interesante eso. Bueno, yo creo que sí, pero va a estar bueno ver cómo lo desarrollás ese tema, si las canciones son un género de la literatura. Me gustaría que nos cuentes un poquito quiénes fueron un poco tus maestros en lo que tiene que ver con la composición de canciones. Obviamente, maestros a la distancia, ¿no? Claro. Bueno, tuve un maestro en la cercanía también, que era un compositor litoradeño, en realidad, que vivía en Bariloche. Yo cuando era chica vivía en Bariloche y este profesor mío, Pedro de Ciervis, se llama, se había mudado a Bariloche, pero él era correntino. Y bueno, creo que fue una influencia importante para mí porque en ese entonces yo escuchaba bastante música editoraleña porque me gustaba, en mi casa circulaba eso, a pesar que ninguno de... Bueno, mi papá es rosarino, pero no era justo un representante del litoral, por ejemplo, pero era el más cerca del río que teníamos en casa. Sin embargo, no era él el que le gustaba más la música letronía, sino mi mamá, que ella era de La Pampa. Y yo, que había nacido en Mar del Plata, nada que ver, había heredado eso. Y al mismo tiempo, este profesor, que fue el que me enseñó los primeros pasos en la música, era del litoral, pero estaba en Bariloche. O sea, que éramos todos un poco como desarraigados y al mismo tiempo enamorados de los paisajes de otros. Sería una cosa así. ¿Este era un profesor de literatura o era un cantautor, un compositor? No, era un profesor de música. Ah, profesor de música. Era un profesor de música, pero él no solo me enseñaba la música desde un lugar, como te podría decir, de enseñarme el lenguaje musical, académico, estricto, el código de la música, sino que además desde el primer momento me introdujo en la composición de la canción, porque él era compositor también había compuesto la Vestido Celeste, era su canción más famosa. Y entonces desde el comienzo me hizo relacionar la música con las letras y la melodía, ¿no? Y el decir algo con una melodía enseguida que me indicaba. Yo tenía nueve, diez años, pero apenas me daba un ejercicio para practicar algo de la composición de las notas, ya inmediatamente me pedía que al mismo tiempo que armonizaba o hacía algún ejercicio le pusiera una letra y una melodía. Y bueno, sé que para mí se me hizo como muy familiar ese tipo de acceso a la música y a la composición de esa manera, de lo popular. Y bueno, me influenció mucho porque yo inmediatamente relacioné la palabra con la música desde su primera, su ABC, desde el ABC de la música con las primeras cosas que yo escribía. Y escribir melodías y escribir palabras, escribir frases, escribir sentimientos. Y después también la referencia me influenció mucho porque en sus canciones y en la música que yo escuchaba al litoral estaba muy presente la naturaleza y los distintos paisajes. Entonces esa manera de reflejarse así en el estado de ánimo en los paisajes o animarlos, el río, que todo tenga como vida, ¿no? Los árboles, todo eso me llegó por un poco el lugar donde yo vivía que obviamente desbordaba de todo eso también. Obvio, claro. Y bueno, y ese litoral que me llegaba, que yo no conocía, pero me llegaba exuberante así y con todo un imaginario a través de las canciones que yo escuchaba y que cantaba y que me gustaba mucho cantar. Me gustaba mucho cantar algunas canciones litoraleñas y las cantaba en el microescolar, así. Era una especie de nenas insomortales que me decían todos cantá, cantá. Yo no tenía ningún problema de cantar. O en la clase, a veces en una hora libre, en la primaria. Me decían que cante, que cante. Y yo cantaba. Y cuando cantaba en mi repertorio de canciones, cantaba las canciones litoraleñas, algunas cosas, algunos tangos también. Y bueno, eso fue también a través de las letras de tango, obviamente. Y al mismo tiempo... O sea que apareció primero, digamos, las canciones con aires folclóricos y de tango que el rock. Sí, 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 mucho. Sí, sí, mucho. Mucho, por lejos, digamos. Ajá. Y al mismo tiempo pasaba que donde yo vivía, ahí en Valleche no había televisión, o sea, no teníamos en la casa. Y además había un solo canal que transmitía un par de horas por día. Entonces, leía mucho también. Claro. Leía como clásicos de la literatura, de los que venían en algunas versiones resumidas, a veces incluso hasta en las mismas revistas de historieta. Me acuerdo de una época que salió con, no sé si con Larguirucho, no sé, algo así, venía un librito chiquito de joyas de la literatura universal. Claro. Y bueno, ahí, esas fueron mis primeras lecturas. Y después ya más grande, cuando vinimos a vivir a Buenos Aires, y otras lecturas donde yo ya más elegía, y fue muy importante, ahí cumple una función re importante, una profesora que tenía en la secundaria, por ejemplo, que nos daba desde primer año. Yo recuerdo que ya leíamos, a través de la literatura fantástica, los escritores argentinos, todos, Borges Cortázar, o sea, Vídez Cazares, todo, todo, el género fantástico. Mujica Laine, o sea, era una, había una compilación de cuentos de capeluz, de literatura fantástica, y en esa época a mí me había, me gustaba mucho, y me gustaba mucho ese tipo de cuentos, y ese tipo de literatura, y me compré, no creo que a los 14 años, fui a una feria libre, y me compré una antología de la literatura fantástica que habían compilado, Vio y Gino Campo, y Borges, que anda por ahí todavía, es como un clásico. Sí, sí, por supuesto. Y ahí me abría otros autores, y obviamente, la verdad, tengo que reconocer que es mucho gracias a Borges, porque en muchos de sus cuentos, y las cosas que yo leía, había la mención de otros autores, entonces, cuando mencionaba, no sé, a Fogner, yo quería ir ahí, leía Fogner, decía Stevenson, iba y leía Stevenson, o sea, las cosas que mencionaba o aparecían en alguno de sus cuentos, o en algún ensayito que yo leía de él, lo investigaba a través de ese, me abría como una red así universal, y algunas cosas que ya empezaba a relacionar con las cosas que yo había leído de la literatura universal, y las volvía a leer como en sus versiones, ya para adultos sería. Y así que fue así bastante, como te puedo decir, autodidacto mi recorrido en los primeros años, y los maestros fueron esos. Después tuve periodos de autores que los leí todos, o casi todos, pero agarraba uno y leía todo, eso entre los 15 y los 22 años, ponele, no sé, y los principales fueron, o sea, en un momento Stendhal, que estaba como enamorada de Stendhal, Fogner, obviamente, Kafka, también un momento Kafka, así todo, un momento Dostoyevsky, también, esos fueron como los más así, ¿cómo te puedo decir?, como que los agarré exhaustiva a la lectura, conocerlo, conocer todo su imaginario, y después, bueno, ya en un periodo un poco más grande, Carson Maciullers, después de los 22, Carson Maciullers, El corazón es un cazador solitario, esos fueron un poco los maestros así de internacionales, digamos. Claro. Bueno, ahí me estabas mencionando, obviamente, como todo el cimiento literario, que lógicamente, aparte, también tiene que ver con tu faceta de escritora, pero, ¿y en la música, en la canción, los maestros, digamos, tus referencias? Bueno, ya te digo, vos querés que vaya al rock, pero pasa que, la verdad es que... No, no, no quiero, te pregunto, pregunto por... No, fueron esos de la canción litoraleña, la verdad es esa, la verdad que yo no te podría, o sea, te mentiría si te dijera, no, Bob Dylan, no, 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 las letras, donde yo aprendí lo de las letras y la canción, fue con el folclore y el tango, y porque después, por ejemplo, escuchaba, en mi casa se escuchaba jazz, o se escuchaba rock and roll de los años 50, no había, era como pre-Beatle todo, y entonces eso no tenía, ya más grande, pero ya muy grande, o sea, cuando yo ya hacía canciones y ya tenía una intuición sobre lo que quería de una canción, ya por una cuestión, incluso hasta te diría, que cuando empecé a dar clases o talleres, empecé a mirar más la canción, la letra de, en las canciones de la música que escuchaba, no se complicara, pero ya como analizando en función de apoyar lo que yo ya sabía, ¿no?, como maestros de influencia, ¿entendés?, como por curiosidad, por comparar, por competir, ¿viste?, como decir, a ver, que dice esta letra, bueno, o de las mismas, y después del rock nacional, obviamente, sí hubo un momento del rock nacional que yo todavía era chica y mientras hacía estas lecturas de Kafka y todo eso, escuchaba Virus, escuchaba, bueno, Pescado Rabioso, me interesaban esas letras, me interesaban, pero me interesaban tanto las como Pescado Rabioso, que eran como más fantásticas, tanto como las de Virus, que me parecían como más, que me gustaba más lo irónico y como la ironía y el lenguaje directo, ¿no?, al mismo tiempo, y abandonando ya ahí un poco más como eso fantástico, más metafórico que podía ser, no sé cuándo era más chica y escuchaba por ahí, La Máquina de Hacer Pájaros, porque es un mejor momento de letras de La Máquina de Hacer Pájaros. Tremenda banda, sí. Sí, y ese tipo de letras, como el otro día justo las estaba volviendo a leer, esas letras, y qué más. Por ejemplo, Espineta para mí fue a través de Pescado Rabioso, donde más... Es la etapa con la que te quedás, digamos. Lo disfruté, sí, donde más disfruté todo, la letra y la música como una sola cosa, ¿no? Después, obviamente, también hay un momento de música brasilera, que también, que uno entiende un poco y otro poco trata de buscar una traducción o de entender qué dice, o sea, a eso también hay una influencia literaria a través de la música brasilera. ¿Qué más? A ver. No, no, está bien, está bien. No sé, sí, me... Está bárbaro, yo te consultaba, ¿no? Pensé que, obviamente, en algún momento aparecían como las referencias de los creadores de canciones, pero está perfecto, o sea, tus maestros vinieron por otro lado y luego vos fuiste gestando de alguna manera una estética personal y particular y que a nosotros, obviamente, nos suena dentro del género rock. Claro, pero al ir yo para atrás me doy cuenta que las primeras cosas las escuchaba, que eran esas los que me enseñaban, Ah, mirá, sí, es una letra, esto es una letra, esto es una melodía, o sea, eran esos. Está muy bien, está muy bien, está bárbaro. Bueno, obviamente, una de las cosas importantes que hiciste y que fue muy innovador fue esa suerte de taller de composición de canciones, ¿no? Contanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo se te ocurrió y cuáles fueron los resultados un poco de ese taller. Bueno, en general, cuando yo pensaba en algún tipo de taller o de educación artística, de algo que, más que nada, que pudiera dar yo, me parecía imposible, no creía, que no creía en eso, no creía en que fuera posible de transmitir algo o que yo tuviera algo interesante al respecto que decir o que guiar. No creía, aparte porque me pasaba que como mis maestros habían sido bastante como elegidos por la casualidad y el encuentro, no tuve una educación formal, a eso me refiero, entonces no creía, por eso no tuve una educación formal, porque no creía en la educación formal. Entonces cualquier intento de formalizar una educación artística era algo de lo que yo realmente era muy, muy escéptica cuando tenía, por ejemplo, 19, 20, 21, muy escéptica. Y me he peleado más de una vez con amigos y amigas que por ahí tomaban clases de cosas o que empezaban a dar ya después más grandes clases porque por ese escepticismo mío y cuestionaba siempre como esa posibilidad, ese valor, eso lo cuestionaba. Y en un momento empecé a pensar que no acuerdo exactamente cómo fue, creo que animada por una amiga mía que siempre daba clases y con una de las que yo solía discutir, Susana Pampín, que es actriz, y ella mientras estudiaba actuación ya daba clases en la escuela de Fernández, que era bien, así escuela de actores y ejercicios y todo el tiempo, y ella aprendía como el método ese y a su vez lo enseñaba, ¿no? Entonces ahí era donde siempre discutíamos o charlábamos también acerca de eso, de la posibilidad de eso. Y ella me contaba cosas que hacía en dificultades y en un momento ella me dijo, vos tenés que hacer algo con lo que hacés de las canciones, vos podrías ayudar a mucha gente con lo que sabés hacer, con lo que sabés hacer las canciones. Y yo le digo, pero quiero ayudar, nada, bueno, yo seguía con esa postura, hasta que en un momento fui al Rojas y dije, voy a proponer un curso. Entonces preparé un curso y lo presenté, preparé un escrito, digamos. Sí, 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 un plan. Un proyecto, un proyecto. Exacto, sí, que era una idea, solo una idea, como en los proyectos, ¿no? Una cosa inventada, sin ninguna experiencia previa. Y no me dieron ni pelota, no, nada. No, 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 no. Un silencio atroz. Creo que ese momento, en que eso fue así, como que no pude hacer ningún imputa, ahí no me dieron bolilla, creo que eso me animó a como, no, esto tiene que ser, esto yo lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y ese carácter así de testaruda, de ir a contramano, ¿no? Al ser rechazada, ahí dije, sí. Como creo que creí por primera vez que era posible. Bueno, finalmente, creo que al año siguiente volví a insistir, presenté de nuevo ese proyecto y me dieron un curso, porque justo se había ido alguien que daba canciones, no tenían a nadie en canciones. Entonces entré ahí. Y ahí yo era muy ignorante, muy, muy ignorante, no sabía nada y le agradezco al Rojas la posibilidad realmente, al Centro Cuatro Rojas, de haberme dado ese espacio para que yo realmente aprendiera a enseñar algo, o a transmitir algo, llámesele como sea, a dar ese taller. Y al principio la experiencia fue exhaustivamente agotadora. Era algo... Era agotador. Era agotador porque yo como que me entregaba demasiado, digamos, quería prestarle a cada persona toda la atención del planeta. Era imposible porque iban, era mucha gente, todos tenían intereses muy diferentes y gustos diferentes. Algunos venían porque me conocían de la música, qué sé yo, y otros ni sabían quién era yo, ni nada, y otros que nunca habían tocado, gente que sí, que contrarretocaba y que escribía. Todos los niveles, todas las edades, todos los intereses diferentes y todos una imagen diferente que tenían de mí también. Y bueno, eso fue una escuela tremenda porque creo que lo pude hacer, lo pude hacer, pero al principio eso. Fue duro, pero fue muy valioso. Fue muy duro, fue muy duro y llegaba a mi casa como si me hubieran extractado toda la sangre, o sea, realmente no era como... quedaba así, hecha un papelito. Y bueno, con el tiempo aprendí, o sea, medir eso a... me acuerdo un amigo, Alejandro López, que es escritor, que da muchas clases y talleres y de inglés, también es como una persona que sabe mucho dar clases, incluso da clases de dar clases. Y me dijo una vez que en la medida que yo bajara un poco, como que se diera el lugar, que fuera dando, como que no tenía ni que hablar, o sea, como que tenía que ir ganando el espacio, el que iba, no yo. Y eso me ayudó mucho y fui como, bueno, ahí como encontrando el lugar y al mismo tiempo inventando toda la manera y probando yo con las canciones. Así que para mí fue increíblemente enriquecedor porque me sigue pasando ahora cuando doy un taller o acá en mi casa se acaban, hace un rato, de ir un grupo de gente que viene a hacer canciones y siempre descubro como algo nuevo, siempre, no, es inagotable. Es como me decía mi amiga Susana que es como que trasciende la cuestión de la canción en sí. Seguro. Que era eso lo que yo le peleaba cuando era muy joven, que era como, me parecía que no tenía que trascender, que tenía que ser como, que si no servía para que vos hicieras una re buena canción y nada más, estaba mal. No sé por qué creía eso, como que no me gustaba la parte humana, de que, ah, como que podía ser terapeútico, algo así, eso yo lo detestaba, era una de las cosas que no me gustaban. Pero bueno, justo donde empecé fue ahí en el Rojas que te digo que era como ese muestrario de gente de todo tipo donde realmente había algo, donde el contacto primordial es humano y donde la expresividad que se juega al hacer una canción, como lo que pone una persona de sí, lo mismo que en cualquier cuestión artística, yo creo que en cualquier cosa que se va, o sea, si querés ir a aprender a hacer una mesa o siempre hay ahí un montón de expectativas y de formas que ves del otro en el intento de hacerlo, en lo que cree que sabe, en lo que cree que sabe el que está tratando de decirle algo, cómo puede llegar a ser, y en realidad nadie sabe nada, pero es como en esa niebla, digamos, en un momento ves, no sé, es increíble, pero en medio de ese que parece que no hay nada, en un momento hay algo y en un momento las personas cantan sus canciones y hacen sus canciones y hacen sus letras y no se parecen ni a las de sus compañeros, ni a la mía, ni a la de nadie. Por supuesto. Rosario, me estoy quedando sin tiempo y tengo que ir a las noticias que ya estamos un poquito pasados, nos encontramos entonces el sábado a las 5 de la tarde en la estación Belgrano y ahí vas a estar compartiendo la mesa con Tavo Angelini que es un gran músico santafesino con Dios y Abilio y con Pablo Natale de Córdoba entre otros. Muchísimas gracias por la nota, por la onda y la seguimos entonces el sábado en el Felisa. Bueno, dale, cómo no. Bueno, un beso enorme. Sí, chau.